El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha confirmado que el proyecto de la central de calor está avanzando y que la comunidad de propietarios de la fortaleza, con 240 viviendas, es la primera en conectarse a esta red que se puso en funcionamiento el pasado mes de diciembre de 2023. Y a partir de ahí va a despegar esa contratación porque tenemos muchísimas peticiones a vida cuenta que los ahorros van a ser muy relevantes, aparte de los beneficios ambientales y de los beneficios de calentar esa agua caliente sanitaria y esa galefacción con biomasa que extraemos del Bierzo de los Montes para hacerlos más seguros y más resistentes frente a los incendios. Según Quiñones, la Junta mantiene su compromiso para convertir a Ponferrada en un referente en este sector, con el objetivo de conectar a la red a 2.800 viviendas y a 43 edificios públicos con una inversión que rondará los 12,5 millones de euros. Y hasta en licitación la primera de las otras dos calderas que se van a instalar en la central ubicada en el barrio de Compostilla.